En todos los tiempos, en todos los idiomas, en todas las culturas, los títeres estuvieron siempre allí, como testigos de la historia. Es un fenómeno único. Cualquier objeto puede transformarse y cobrar vida propia, con ayuda de la mano, la respiración y el pulso del títeritero. Entonces puede transmitir emociones y transportarnos a otros universos. El secreto es un acuerdo tácito entre el artista y el público. Todos van a creer. Es como un gran juego de ilusión. El títeritero juega como un chico y cree en lo que hace. Y el espectador completa la magia creyendo y entregándose. Esta ceremonia tan especial es el milagro del teatro. Una función de títeres es, tal vez, una de las experiencias artísticas más ricas que se le puede ofrecer a un chico. En un espectáculo de títeres intervienen elementos de la danza, la música, la plástica, lo literario, aun cuando el espectáculo no tenga una sola palabra. El títer es una bella síntesis de todas las artes. Es mágico, simple, potente, encantador. Bueno, nuestra historia comenzó allá por 1980 con un simple juego de chicos. Ver una función de teatro, el programa de televisión favorito que tenía títeres, una tarea en la escuela haciendo títeres. El juego despertó a la vocación y la vocación trajo la necesidad de estudiar, aprender, incorporar el arte de los títeres con disciplina y con esfuerzo. Y eso, eso trajo a la profesión. Formamos la compañía en 1987 y desde entonces investigamos e intentamos evolucionar en cada nuevo proyecto. Las propuestas son muy diferentes entre sí. Drama, comedia, clásicos, show de variedades, sombras, teatro de objetos. Apuntando a un público familiar la idea es mostrar las distintas opciones que ofrece el teatro y hacerlas accesibles a los más chiquitos. Ningún espectáculo se parece a otro. Gracias por ver el video. Lo que es el video de la película es el principal de La Cámara en Santa Rosa, ¡Gracias! Así crecemos como artistas y cada nuevo espectáculo alimenta a los demás. Y el ojalatero dijo, sé fuerte, soldadito de plomo, pues te estoy dando un corazón valiente y generoso. No, no, no puede ser. ¡Juan! ¡Hijo mío! ¡Por fin volviste! ¡Juan! ¡Juan! Pero no era Juan. Quien le roba el sueño a este minúsculo enamoradizo es conocida en todo el mundo con el nombre de Luna. Pero por más que se esfuerza, nunca logra alcanzarla. A lo largo de los años, el haber trabajado en los distintos proyectos con los más importantes exponentes del Teatro Nacional, como Alfredo Balcón, Norma Leandro, Virginia Lago. El haber hecho varias coproducciones internacionales. Los trabajos hechos, por ejemplo, con una orquesta sinfónica, con música compuesta especialmente para nuestros títeres. El tener nuestra propia sala teatral que nos permitió despegar profesionalmente el reconocimiento del medio, del público, de la crítica, los galardones y después las giras. Viajar por Asia, África, Europa, las Américas, hasta el último pueblito del país. La naturaleza podían imaginarse aquellos nenes que jugaban en la habitación de casa. Bienvenidos al mundo de los títeres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!